de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por seguir con nosotros y amanecer con nosotros. Llegamos con información de los famosos y arrancamos con el potrillo con Alejandro Fernández que no oiga. Primeramente le voy a contar que Alejandro Fernández regresa cuando este próximo veintiocho de octubre porque regresa el concepto de palco tecate. Tuvo una pequeña pausa y bueno pues el día de ayer aunque hace algunos días ya habían como reactivado la cuenta y dijimos algo va a pasar con palco tecate creo que ahí viene otra vez la segunda temporada y en efecto ayer se dio a conocer pero bueno vámonos ahora a otra información porque resulta dentro de mismo Alejandro Fernández que ayer estuvo compartiendo algunas fotografías ya sabemos que el potrillo es bastante metro 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 sexual y le gusta mucho pues vestirse también como que muy fashion bueno esto de repente no le gusta a muchas personas y ayer estuvo compartido unas fotografías donde está en su avión privado con un short de mezclilla una chamarré mezclilla esa que estamos viendo hay un chic shorts una playera y unas botas carísimas señora la marca Prada que bueno pues a final de cuentas en lo menos bastante fashion ya sabemos que hay gente que nada más amanece para echar hate que nada le aparece y a la que me lo empiezan a criticar que porque si se ve chaburruco que se ve ridículo y dijo el potrillo estoy harto yo también voy a contestar y pues si estuvo contestando dos tres mensajes algunas personas que justamente lo estaban criticando en redes sociales yo creo que se vale la verdad mire por ejemplo le dicen bueno había ese comentario de Iván Guión Bajo Marén que le decía estaba muy mal que el potrillo esté criticado esté presumiendo que viaja en aviones privados y que tiene unos autos de lujo bla 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 ya lo que le responde el potrillo y que quieres que me vaya pata o que así le puso y lo ya le contestó chico no dije que fueras caminando vuelan tu jet yo haría lo mismo seguro con esa cantante residente que él siempre está mostrando como unas sencillas y le pone Alejandro Fernández si lo conozco y él también vuela en su avión para eso se trabaja y en otro comentario también otro joven le puso que demacrado sabe este hombre y le puso ya te quisiera ver con una gira y también tener preocupaciones personales pero bueno lo tomo de quien viene así le contestó una señora le puso que mal y que acabado se ve este hombre y el potrillo le dijo señora le voy a regalar un espejo para que se vea usted primero así le puso el potrillo y la verdad es que digo también se vale porque a veces decimos oigan porque el artista tiene que aguantar el comentario hate de gente tonta que de repente se levanta y dicen hoy tengo que estar poniendo gorra en las redes sociales pues bueno si van a tirar hate tienen que estar conscientes que también el artista puede responder hubo una chica que le puso fatal el potrillo que esté contestando o sea que como el potrillo se tiene que quedar callado ante los insultos pues no verdad así que el que se lleva se aguante así son las redes sociales y bueno pues el potrillo no se quedó callado lo que es cierto es que la verdad es que tuvo muchos comentarios buena onda y que le aplaudieron y a que apoyaron al potrillo alejandro fernández quien como repetimos el próximo 28 de octubre andará en la ciudad de monterrey y mire señor señora ya estamos afuera del lugar con micrófono y cámara para obviamente esperarlo y a ver si nos atiende el potrillo alejandro fernández que le está yendo muy bien con su gira como ya es costumbre ahí está el potrillo bueno vámonos a cosas más agradables y ya sabes si le va a escribir a los artistas aguántese si le contestan después no andan delicados vámonos ahora con la chica y ribera que en el día de ayer también agarró sus redes sociales para aclarar una situación que se estaba haciendo medio viral porque porque hubo un video que se estuvo difundiendo ayer donde aparentemente decían que la chica y se había sufrido un terrible accidente ayer la chica y ribera que iba pues en camino a un lugar allá en los angeles california abrió su instagram y empezó a hablar acerca de esto que le molestaba mucho que como hay gente regresamos gente sin qué hacer que se levanta con mucho tiempo libre y sé qué maldad haré el día de hoy pues vamos a editar un video y decir que la chica y sube un accidente y que está muy grave obviamente y tiene razón la chiquis que la gente hace este tipo de situaciones sin pensar en que tienen familia y tal vez alguien que no sepa se puede asustar si lo ve así de golpe bueno qué fue lo que dijo la chica y ribera ayer en este en vivo vamos a escucharla qué les voy a decir me están mandando mensajes ahorita diems preguntándome que si estaba bien porque creo que hay un estúpido o estúpida que está subiendo videos o más bien usando mi foto como click bait diciendo que algo me pasó que tuvimos un accidente gracias a dios estamos muy bien y espero que nada nos pase pero estoy muy bien estamos muy bien mi equipo y yo no sé por qué hay gente tan inútil y tan no sé se me hace de muy mal gusto que usen la imagen de uno para su beneficio y dijo palabras más fuertes porque se estaba mea molesta pero bueno la chica y a final de cuentas desmintió estos rumores y tiene razón si hay muchas personas que se levantan con mucho tiempo libre para hacer noticias falsas y noticias muy fuertes como esta de que la chica se había sufrido un terrible accidente afortunadamente esto fue simplemente un rumor y vámonos ahora con un comunicado que se lanzó ayer ya casi en la noche por parte de la agencia pues que maneja la cantante alejandra guzmán justamente este comunicado que estamos viendo ahí en pantalla donde bueno pues dan aclaraciones de también unos rumores que se venían presentando ya hace tiempo ya sabemos la situación que existe entre alejandra guzmán su hija fría sofia y don enrique guzmán don enrique que la verdad en algunos programas sigue pudiendo hacerse la víctima que sabemos que víctima víctima no es pero bueno él sigue en ese plan aquí el comunicado que da alejandra guzmán o su oficina de prensa el día de ayer dice lo siguiente alejandra guzmán ha pedido aclarar que en estos momentos ella no ha considerado tomar ninguna acción legal contra su hija fría sofia en méxico o los eeuu y tampoco está asociada con nadie para hacerlo alejandra solamente desea lo mejor para su hija entonces cualquier información que indique lo contrario es absolutamente falsa continúan ella sigue manteniendo la misma posición desde su última entrevista con la de la micha no ha comentado nada ni lo hará sobre este tema alejandra está enfocada en su nuevo sencillo quiero más de tico escrito y producido por timothy michael bueno ese es el comunicado que dicen eh o que comparte la agencia de prensa de la cantante comunicado también con bastantitas faltas de ortografía pero bueno es como de repente algunos comunicados que lanzan las agencias de los famosos pero bueno así este comunicado en el cual pues dicen que no hay plan ahorita de demandar a fría sofia ya sabemos toda esta situación se calma un poquito dentro de lo que cabe la verdad fría andado un poquito apaciguada sabemos que no está pasando bien el momento por la muerte de su hermana natasha moctezuma pero bueno así la información de alejandra guzmán y su familia y todos estos pleitos que tienen entre ellos información de los espectáculos en este martes que tenga un excelente día